Grupo 0, sintonía básica. Los grupos de tipo 0 son imprescindibles en una transmisión de radio con RDS. La versión B del grupo 0 solo es adecuada para los radiodifusores que transmiten su programa en una sola frecuencia. Es un radiodifusor local. Aunque parezca que no tiene mucho sentido transmitir RDS cuando no existen frecuencias alternativas, en la actualidad cualquier radiodifusor que transmita en FM sin RDS pasa desapercibido para la mayoría de los oyentes. Como casi todos los receptores tienen RDS y normalmente nadie lo deshabilita, cuando el receptor realiza una búsqueda solo se detienen las emisoras que transmiten con RDS. Por otra parte, aunque solo sea para que aparezca el nombre de la gente, RDS. 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 Gracias. 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 De esta manera, el mensaje Grupo 30 abonado 2345 solo se puede transmitir entre los segundos 30 y 36. De esta forma, los receptores pueden permanecer apagados el 90% del tiempo y solo tienen que encenderse durante 6 segundos de cada minuto para comprobar si reciben un mensaje y sincronizar sus relojes. Y esto es con el protocolo básico del BuscaPersonas, porque luego se creó el Protocolo Mejorado, o EPP, en el que se incluyen más prestaciones y que permite mantener los receptores apagados durante mucho más tiempo. Para poder transmitir toda la información de etiquetado en un solo bloque de 16 bits, es necesario crear un código dentro del propio bloque. De esta forma, se puede encadenar el envío de varios grupos del tipo 1A. Con este fin, cuando se envían grupos del tipo 1A, es necesario definir la secuencia de la variante o variantes del grupo 1A que se deben encadenar. El grupo 1A dispone de 8 variantes en su bloque 3 y están codificadas con 3 bits y estas variantes son conocidas con los números del 0 al 7. Esta secuencia con las variantes del grupo 1A se programan en función de la información que se necesita enviar y de su tasa de repetición. Pudiendo omitir las variantes que no se usan y repetir las que necesiten mayor redundancia. Si solo se van a transmitir grupos del tipo 1B, no es necesario programar la secuencia de las variantes del grupo 1A, ya que la información de etiquetado no se enviará. Está en el bloque 3. El protocolo mejorado del Paging o EPP se desarrolló para mejorar las prestaciones del envío de los mensajes de buscapersonas por RDS. La utilización de este protocolo no impide el correcto funcionamiento de los buscapersonas más antiguos, ya que se mantiene la compatibilidad con el protocolo básico. Sin embargo, la utilización de dicho protocolo obligaría al radiodifusor a actualizar su flota de codificadores RDS, pues la transmisión de toda la información necesita de una gestión interna por parte de cada codificador RDS. A cambio, podrían enviarse mensajes provenientes de diferentes puntos, es decir, trabajar con multioperador. Y funcionaría también en modo regional, nacional, internacional, y lo más importante, se aumentaría considerablemente la duración de las baterías por un uso más eficiente del receptor. Modo multioperador. Para poder utilizar el buscapersonas en modo internacional, el receptor utiliza el código extendido de país, ECC. Este código se recibe con una redundancia que puede llegar hasta una vez por segundo. Y lo hace mediante la variante 0 del grupo 1A. Sin embargo, para poder gestionarse en modo regional y por parte de diferentes operadores, el paging mejorado transmite la información OPC, código de operador, y PAC, código de área del paging, permitiendo así que diferentes operadores utilicen una misma red. El conjunto de dicha información recibida, es decir, OPC, PAC, ECC y código PI, son información del sistema. Denominada SI. Y identifican a una sola red de mensajería internacional. Toda esta información se transmite en el bloque 3, variantes 0 y 2, del grupo 1A. Y puede ampliarse en caso de no utilizar el PIN del bloque 4. Cuando se transmite el día igual a 0 en el código PIN, se interpreta que en los restantes bits, es decir, 11, de dicho bloque, se están transmitiendo la información del sistema SI. Utilizando estos 11 bits, podría transmitirse de forma simultánea el código PAC, que son 6, y el OPC, que son 4. Utilizarían el subtipo 0 en este bloque. O también se podría transmitir el código extendido del país, ECC, o la frecuencia de la portadora principal, CCF, que es en la que el receptor debería comparar su frecuencia dentro de la lista de frecuencias alternativas que recibe. Código del área del PIN, PAC. Este código de 6 bits identifica hasta un máximo de 63 áreas diferentes. La recepción del código 0 la identifica el receptor como área única, es decir, no existen multiáreas. Código del operador, OPC. Mediante este código de 4 bits, se identifican hasta un máximo de 15 operadores diferentes en un mismo país, no pudiendo compartir un mismo código dos operadores. La recepción del código 0 es identificado por el receptor como operador único. El código extendido del país, ECC. Este código es de 8 bits y identifica al país. España, su código es E2. Este código ya lo utilizaban los burcapersonas que permitían su uso en modo internacional. Esta información se transmite en los 8 bits últimos del bloque 2 de la variante 0, dentro del grupo 1A. Y acompaña el código OPC. En caso de no utilizar el Paging, los 4 bits correspondientes al código OPC deben estar a cero. Utilización del código extendido del Paging. La utilización de dicho protocolo necesita una redundancia de la información del sistema relativamente alta, por lo que debería transmitirse la variante 0 del grupo 1A no utilizando el envío del código PIN, o incluir la variante 2 de dicho grupo 1A. Es necesario recibir al menos una información completa en cada intervalo, cada 6 segundos, necesitándolos en el intervalo 0, pues el grupo 4 sustituirá a una de las dos recibidas en dicho intervalo. La utilización del grupo tipo 13A es opcional y transporta la información necesaria para incrementar el ahorro de batería en los receptores. Sincronización utilizando el protocolo mejorado EPP. El receptor busca la palabra offset, entre la A y la D, distanciadas 26 bits, es decir, un bloque. Cuando está sincronizado, el receptor busca la información del sistema, SI. Y si está en modo nacional, comprueba lo primero, el código PI, lo segundo, el código del operador, OPC, y lo tercero, el código del área del Paging, PAC. Si estuviera en modo internacional, comprobaría lo primero, el código PI, lo segundo, el código extendido del país, SC, y lo tercero, el código de operador, OPC. Para completar este proceso, el busca personas necesita recibir dos informaciones correctamente, es decir, dos segundos como mínimo. A partir de este instante, se sincroniza con su intervalo y obtiene la paridad del minuto para entrar en modo ahorro-batería, y lo haría durante 60 o 120 segundos, dependiendo de la configuración. Direccionamiento extendido del Paging. El protocolo básico del busca personas permitía hasta un máximo de un millón de abonados. Su dirección está compuesta por seis dígitos en formato decimal. El nuevo protocolo utiliza estos mismos dígitos, pero en formato S-decimal, a excepción del dígito que corresponde a la unidad, denominado Z4. Este último dígito debe transmitirse en formato BCD, pues debe sincronizarse con uno de los diez intervalos que ya se definían en la norma básica. Aún así, el sistema dispondría de 10.485.760 direcciones. Grupo 13A. Protocolo mejorado del Paging. El modo principal de ahorro de batería de los busca personas RDS está basado en la división de los 10 intervalos por minuto, al cual se sincronizan los receptores coincidiendo con el último número de su dirección. Este método ya se utilizaba en los busca personas con el protocolo básico. Para incrementar el tiempo de uso de la batería, se transmiten uno o dos grupos del tipo 13A al comienzo de cada intervalo, después del primer grupo 1A que se reciba dentro de dicho intervalo. El grupo 13A tiene ocho subtipos, de los cuales están definidos cuatro. Para el modo ahorro de batería, se utilizan tres de estos subtipos, quedando el cuarto para transmitir información de valor añadido, VAS. Con estos tres subtipos se define si se está transmitiendo la tabla de 25 bits o cada una de las dos partes de la tabla de 50 bits. El Paging tiene una dirección que se corresponde con el siguiente formato, Y1, Y2, Z1, Z2, Z3, Z4, siendo Y1 y Y2 el grupo y Z1 a Z4 la dirección individual. El código Z4 es la unidad del número individual del abonado y, como ya se dijo, se utiliza en formato BCD. Este código sirve para sincronizar con su intervalo de tiempo. Con el dígito Z2 y Z3 en esa decimal, según el protocolo mejorado, se generan grupos de 256 abonados, códigos del 00 al FF. Estos subgrupos se transmiten según una tabla de 25 o 50 bits. Dependiendo del tráfico de mensajes, se utilizará el formato pequeño o grande. Para transmitir los 50 bits se necesitarán dos grupos del tipo 13A al comienzo de cada intervalo y con 25 bits solamente se necesitaría un grupo 13A. Cuando se transmiten grupos del tipo 13A, se está informando a cada uno de estos 256 subgrupos de direcciones, justo al inicio de cada intervalo, si se van a transmitir mensajes de su grupo. Cuando el receptor se conecta en su intervalo, lee la información del grupo 13A y ya sabe cuándo se va a transmitir algún mensaje a su grupo y no necesita esperar los 6 segundos antes de apagarse. Cada vez que esté puesto a uno, identificará cada subgrupo de direcciones Z2, Z3. Con el grupo 13A también se envía información para saber si los mensajes se transmiten sin ordenar por direcciones o si están ordenados en modo ascendente o descendente, así como si se utilizan ciclos de un minuto o dos minutos, el ciclo par o impar. Vamos a ver los detalles del grupo tipo 1A. La parte común a todos los grupos es hasta el PTI. Aquí tenemos en el bloque 2 al inicio la codificación del grupo, que está codificado como grupo 1A, y a partir de aquí ya tenemos la información propia y específica del grupo 1A. Los tres primeros bits que nos encontramos, de más peso, el B4, B3 y B2, son los grupos del Paging o GRPD. Esta información ya la veremos cuando entremos a ver los detalles del grupo 7A. De momento lo que tenemos que saber es que si estos bits están a cero, el valor es cero, indica que no hay información de BuscaPersonas, que no vamos a dar contenido de BuscaPersonas. El BuscaPersonas, al leer el grupo 1A, al encenderse en el intervalo que le corresponde y ver estos bits a cero, ya sabe que este radiodifusor no transmite información de BuscaPersonas y se iría a buscar otra emisora, otra frecuencia. A continuación tenemos el bit B1 y B0, los dos últimos del bloque 2, que son los que conforman el intervalo que nos va a definir, en el caso de que haya mensaje de BuscaPersona, le va a dar la información al receptor del momento del segundo en el que se está transmitiendo la información, para que él pueda sincronizarse con el reloj del codificador RDS. En el bloque 3 tenemos la información de etiquetado, la básica de etiquetado, que tiene ocho variantes, denominadas de la cero a la siete. La codificación de la variante consiste en los 3 bits, el primero de todos, el más significativo, es información de linkaje, ya lo veremos cuando veamos el grupo 14A. Es para dar información del linkado de dos radiodifusores diferentes, dos códigos, dos emisoras que transmitan un código PI diferente, que podrían tener un acuerdo entre ambas. De momento no lo vemos. Aquí tenemos los 3 bits que nos va a codificar la variante, 3 ceros, el 0, 0, 0, 1, la variante 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 5, la 5, la 6, la 7. Así tenemos hasta la 7. Dependiendo de la variante que estemos recibiendo, el contenido que hay a partir del cuarto bit será diferente, el contenido diferente. De esta manera, en el codificador RDS, cuando se programa la secuencia de grupos del tipo 1A, le tenemos que indicar las variantes. Le tenemos que encadenar las variantes que nos interesen. Le tenemos que decir, por ejemplo, la variante 0 no nos interesa, pues no la ponemos, queremos la del TMC, le ponemos la variante 1, y le ponemos, por ejemplo, la variante de in-house, la 6. Le ponemos la 1 y la 6, y lo que haría es transmitir un grupo 1A con la variante 1 y un grupo 1A con la variante 6, y volvería al 1 y al 6. De manera que cuanto menos variantes pongamos, más repetición tendremos de la información que nos interesa. Lo que quiere decir que no es necesario escribir todas, no tenemos que encadenar todas las variantes, solo se transmiten las variantes que nos interesen. Dentro de estas variantes, tenemos en la variante 0 la información del operador, OPC, que aquí lo tenemos, el código de operador, el código extendido del país, esto sí es importante cuando hay información internacional de buscapersonas, ECC, código extendido del país. En el caso de que transmitiéramos TMC, con el protocolo antiguo, porque el nuevo ya se hace por ODA, pero bueno, el antiguo era con esta variante, la variante 1 del grupo 1A, daríamos la identificación del operador del TMC, la variante 2 nos da el código de operador para buscapersonas, y al mismo tiempo nos da el área del paging, porque puede haber varios operadores y diferentes áreas, en el caso del protocolo mejorado del paging. Si no estamos utilizando el paging mejorado, pues esta variante no sería necesario transmitirla. La 3 es curiosa, aunque normalmente los receptores no la muestran, pero se puede dar información del código del lenguaje, dando información al usuario del aparato de radio en qué idioma está hablando el radiodifusor. Si se pone el código 0, pues el desconocido, albanés, bretón, catalán, croata, bueno, aquí hay un montón de idiomas de diferentes países de la comunidad europea. La variante 4 y 5 están sin asignación, la variante 6 es para usos específicos del radiodifusor, que definiría qué es lo que quiere dar en la información in-house, que está dedicada al grupo 6, en el protocolo antiguo, y la variante 7 a la identificación del canal de alarmas, de mensajes, avisos de emergencia, en formato digital, no es avisos de emergencia como vimos, dando la información del PTI 30 y 31. 30 era el de test y el 31 que era aviso de emergencia. Eso era para dar una información hablada. En este caso es una información digital que podría ir a unos receptores específicos y dedicados, que no tienen nada que ver con un aparato de radio. Aquí entonces lo que vemos es que el etiquetado que podemos dar estaba destinado al canal transparente de datos, al grupo 5, por si queremos dar información a canales de datos, al in-house, al grupo 6, al busca personas, estamos dando información de busca personas, y al TMC. Esto era como se utilizaba antes, el grupo 1A. Realmente ahora este grupo 1A no tiene esta utilidad que vemos aquí. En el caso del bloque cuarto, lo que definió la norma al principio era el código PIN. El PIN es día, hora y minuto. Esto se pensó al principio para dar información del inicio de un programa para poner un grabador y grabar el programa. Se codificaba el día, la hora y minutos que iba a iniciar un programa. En el caso de que no se le dé uso, la verdad que nunca se le dio uso, para dar información adicional lo que se hace es codificar el día cero. Y si se pone un día que es un día cero, el receptor ya sabe que esto no es un código PIN, porque el día cero no existe. Y lo que haría es utilizar el resto de la información para dar información adicional al busca personas. De esta forma, estos 5 bits más significativos ya los tenemos inutilizados, porque estamos codificando el día cero en este caso. Y a partir de aquí, tenemos el siguiente bit, que si está cero, lo que nos está dando información del área del paging, el código de área del paging, y del operador. Eso sería el subtipo cero. Se llama subtipo cero porque este bit está cero. Y dentro del subtipo uno, que sería el resto de estos bits apuestos a uno, si estos dos bits que vienen a continuación fueran dos ceros, nos estaría dando el código extendido del país. El cero uno y el uno cero están sin asignación, y si están los dos a uno, estos ocho bits estarían dedicados para decirnos la frecuencia de la portadora que el radiodifusor está utilizando para dar el mensaje de buscapersonas. De esta forma, estaríamos informando al mismo tiempo al receptor de la frecuencia en la que se está transmitiendo esa información. Mediante los dos bits menos significativos del bloque 2 de todos los grupos 1A, cuando se está transmitiendo paging, cuando estos tres bits son diferentes a cero, se está transmitiendo paging, estos dos bits contienen información del intervalo. El intervalo es el segundo en el que se está transmitiendo este grupo. Y esto se codifica de la siguiente forma. El minuto se reparte en diez partes, del cero al nueve, y corresponde el intervalo cero del segundo cero al cinco, el intervalo siguiente del seis al once. Bueno, pues así, cada intervalo tiene seis segundos. Si el número del abonado finaliza en cero, el intervalo por el cual puede recibir mensajes es el segundo cero al segundo cinco. El intervalo cero sería el segundo cero al cinco. De esta manera, el receptor lo que haría es encenderse en el segundo cero y esperar como mucho hasta el segundo cinco para recibir un mensaje. En caso de que no lo recibiera, ya se podría apagar, pasar a modo ahorro de batería hasta el siguiente minuto. Así, los receptores se tienen que encender, sincronizar con el reloj del codificador RDS y lo hacen leyendo la información del intervalo. Cuando se transmite información de busca personas, el codificador RDS genera de forma automática un grupo del tipo 1A cada segundo y el grupo 4A, que es el que lleva información de fecha y hora, lo hace en el segundo cero. Este grupo que correspondería a ser un grupo 1A se sustituye por el grupo 4A. Es decir, este grupo se sustituye por el 4A y a partir de aquí cada segundo va un grupo 1A. Bueno, pues la codificación sería de la siguiente forma. Habría aquí una serie de grupos 1A que nos crearía el intervalo 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Esto sería el minuto y cada intervalo tiene 6 segundos. Es lo que tenemos aquí puesto en diagrama de tiempo. Bueno, ahora esto lo vamos a ver un poco ampliado y estos 6 segundos los tenemos aquí, los 6 segundos de un intervalo. Tenemos el segundo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y aquí seguiría el siguiente. Bueno, pues estos dos bits se codifican de la siguiente forma. El bit menos significativo, el bit B0, cuando es 0 y el bit más significativo es 1, es el código 1, 0, es el bit de inicio, los dos bits, que indican el inicio de un intervalo. Cuando el receptor recibe aquí estos dos valores con valor 1, 0, fijándose luego en el siguiente, porque claro, podría coincidir también este que fuera 1, 0, pero bueno, en principio, si está sincronizado de antes y el valor anterior era un 0, cuando ve aquí un 1, ya sabe que es el inicio del intervalo. Bueno, pues el 1, 0 es el inicio de intervalo. A continuación, el bit de más peso, porque vamos a extraer en cuatro grupos del tipo 1A la información que nos interesa del intervalo, el siguiente bit que nos va a llegar cuando este valor es 1, que es el de más peso, es el J3, que vamos a hacer aquí una tabla, pues el peso que traiga es el valor del intervalo, del bit más significativo del intervalo. El J3, este sería el bit J3, este el bit J2, el bit J1 y el bit J0. Entonces tendremos el grupo, después de haber sincronizado al inicio del intervalo, el grupo siguiente 1A, que es el segundo siguiente, nos trae la información del J3, al segundo siguiente la información del J2, al siguiente J1. De esta forma, en el segundo 5 tendríamos la tabla completa. Pues a partir del grupo 5, antes de que finalice su intervalo, ya se han transmitido todos los números, todos los códigos. De esta manera, se puede extraer qué intervalo es el que se está transmitiendo. En este caso, pues ha puesto este valor 0, 0, 0, 1, pues estaríamos en el intervalo 1. Es decir, un buscapersonas, que su número es terminado en 1 y que va a recibir mensajes entre el 6 y el 11. Si este intervalo es el de este receptor de buscapersonas, que termina en 1, pues se sincronizaría justo en este momento. Y a partir de este momento, contaría 60 segundos, bueno, 54, para coger otra vez el inicio del intervalo, y se pondría en modo recepción para ver si recibe algún mensaje. El finalizador, pues es un 0, 1. Como vemos, el inicio es un 1, 0, estos dos bits, y el 0, 1 es el que finaliza. Aquí ya con 1, 0, volveríamos al intervalo siguiente. De esta manera, tenemos cada 6 segundos, mediante estos dos bits, la codificación de la tabla de los intervalos de tiempo. Este es el grupo 13A, que nos da información mejorada para el buscapersonas. Lo común a todos los grupos, como ya hemos visto, es hasta el PTI. La codificación del grupo 13A, la tenemos aquí, y a partir de aquí, tenemos la información ya propia del grupo 13A. Lo primero que tenemos es el intervalo que teníamos antes en el buscapersonas, que se define igual que el protocolo antiguo, con los grupos 1A, se definen los intervalos. En el caso del grupo 13A, lo que se hace es que se inserta de forma automática, igual que lo hace el grupo 1A, a continuación del inicio de cada intervalo. Un grupo 13A o 2, dependiendo de que si estamos enviando tablas de notificación de 25 bits o de 50. Ahora veremos qué es. Estos dos bits que tenemos aquí, los de más peso, nos van a indicar el ciclo de encendido y apagado de los receptores. Si va a ser ciclos de un minuto, que es como el protocolo estándar y básico, o si son ciclos de dos minutos, de encendido y apagado, con ciclo par o impar, que ahora veremos también qué es eso, de ciclo par o impar. Estos tres bits que vienen a continuación, está la codificación para saber la información de las tablas de notificación. Están definidos de las ocho combinaciones posibles, solo las tres primeras, cuando estos tres valores, estos bits son tres ceros, estamos dando información de una tabla de notificación de 25 bits. Esto sería, si se envía este código, estos ya no se pueden enviar, porque si enviamos la tabla de notificación de 25, no podemos enviarla de 50. Si estuviéramos enviando la tabla de notificación de 50, tendríamos que dar un grupo 13A con el 001 y el siguiente con el 010, que por eso habría que enviar aquí 2 o 1. O sea, si estamos enviando tabla de notificación de 25 bits con un grupo codificado esto así, ya habríamos enviado la información. En el caso de tabla de notificación de 50, necesitaríamos generar un grupo codificado con 001 y con 010, que sería un grupo y el otro. Bueno, pues a continuación tenemos el bloque 3 que nos da información del intervalo del paging directamente ya en número. No necesitamos decodificar en los receptores de protocolo mejorado, esperar los 5 segundos para conocer los valores de cada bit y completar la tabla y saber en qué intervalo está. Estos receptores, nada más encenderse a través del grupo 13A, se le va a dar información mejorada, ahora lo vamos a ver aquí con los bits de notificación y al mismo tiempo van a conocer de forma inmediata el intervalo, sin esperarse más. De esta forma se encenderán y en un segundo ya se pueden apagar en el caso de que no vayan a recibir información. Vamos a ver cómo se hace esto. A través de estos dos bits que vienen a continuación, lo que se va a codificar es los valores de si está la información de los mensajes de BuscaPersonas están ordenadas o no y si están en modo ascendente o descendente. Si hubiera mucho tráfico de BuscaPersonas, en el mismo intervalo podrían coincidir varios abonados. Entonces, podrían estar ordenados o no. Con esta información, el receptor de BuscaPersonas sabe si justo cuando se enciende está recibiendo un mensaje, un abonado, y le está diciendo que está en forma ordenada o ascendente y el número de mensaje de abonado que se está transmitiendo es un número superior al suyo, ya sabe que como está en modo ascendente y él está en un número por debajo, no va a recibir información y ya no necesita esperarse, no necesita estar esperando el resto del tiempo. Se apagaría directamente. Los bits de notificación se hacen de la siguiente forma. Partiendo del número del abonado, el número del abonado se compone en dos partes, una que se denomina grupo y otra número. El grupo son los dos caracteres más significativos, denominados Y1 y Y2, ya lo veremos cuando veamos los detalles del grupo 7A, y luego está el número básico del abonado, que son el Z1, Z2, Z3, Z4. Con el Z4 en BCD, que está codificado en BCD, vamos a saberlo por el intervalo. Cuando se ha encendido, ya sabemos que el número de abonado sí va a ser este. Los mensajes se van a recibir con este número porque se ha sincronizado y se ha encendido con su número. Lo que se hace en el protocolo mejorado es que los dos siguientes, que van a continuación, se codifican en una tabla. Estos caracteres ya son exadecimales. Las direcciones a partir del Z4, o sea, Z3, Z2, Z1, Y2 y Y1 están en esa decimal con el fin de aumentar el rango de direcciones. Bueno, pues hay dos tablas, una de 25 bit y otra de 50. Dependiendo del tráfico de mensajes que exista, pues habría que hacerlo con una tabla o con otra. En el caso de que se dé la de 50, habría que insertar dos grupos 13A, pero se da mucho más información, más relevante a los receptores, más rápida, porque se dan más datos. Estas dos tablas, lo que tienen aquí es la dirección Z3, Z2 y aquí Z3, Z2. Los valores posibles que tiene de la 0 a la F, los que serían la dirección, el número de abonado en el que correspondiera y luego esto pues se crea una tabla con un número de bit, un número de bit que está asociado a las tablas que tenemos aquí. Si es la de 25 bit, aquí tenemos los 25 bit, este sería el bit 0, aquí el 15, este el 16 y aquí tendríamos el bit 24. Tenemos los 25 bit y con la tabla de notificación de 50 el bit 0 sería este, el que está codificado con 0, 1, 0 aquí, pues este sería el bit 0 hasta el 15, 16 al 24 y aquí el resto de los 25. Bueno, pues cuando se enciende en el intervalo, si en el buffer del codificador RDS hay abonados o mensajes para el abonado, por ejemplo, el 9E, el bit 15 en el caso de que estemos con la tabla 25 tendría que estar a 1 porque aquí tenemos la dirección 9E, el 15 estaría puesto a 1, el bit 15 que sería este, sería 1. Si hubiera otro mensaje para el abonado de 3, el bit 5 también estaría a 1. Bueno, pues iríamos diciéndole en esta tabla todos los números en los que hay mensajes, de forma que cuando se enciende el receptor, nada más recibir la información del grupo 3A, que es en el primer segundo, ya sabe, además, de que está en su intervalo, sabe que es su número, puede ser muy probable que reciba un mensaje, porque claro, este número pues podría ser otro, ¿no? El grupo sí sería el mismo, pero este número todavía no lo sabría. De esta forma, pues se ahorra también bastante batería porque se apaga antes. Y luego, esto del ciclo de minutos de ciclo paro impar, pues depende de la dirección Z3. En el caso de que un receptor se encienda y su número de abonado sea por ejemplo la E, en el caso de que sea la E, estaría en ciclo par. Si aquí le hemos dicho que estamos en ciclo impar, pues ya sabría que no es él, o sea, que él no va a recibir mensajes porque está recibiendo en un ciclo impar y él es par. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!